hoy continuamos adelante que en el tema de it's new y me gustaría hoy de tanto pasar un poco a mí me gusta mucho siempre conectar las cosas con la parata shavua no sé tengo algo con la parata shavua y tengo una conexión un poco también con el hasidú también que siempre se habla que se hay conectar el día a día lo que pasamos lo que estudiamos con la parata shavua entonces me parece que es una buena idea conectar lo que estudiamos acá con parata shavua también es un pero obviamente se quedamos en nuestro contexto que el hot news que estamos hablando y dos me gustaría también de entrar un poquito también es a la hot las leyes de it's new también mezclando ya todo junto también esa es la intención de que hacemos hoy entrar un poquito en la de y también mezclar eso un poco con la parata shavua entonces vamos empezando más tranquilos con la parata shavua y entramos dentro del hot news más una vez la persona que estamos a esta semana es la parata noa y persona persona pasa muy interesante porque más una vez vemos acá en la parasha o cuánto es si alguien quiere preguntar algo en el medio del shiur puede preguntar también que no hay problema como somos poca gente entonces ustedes pueden abrir el micrófono preguntar y después sólo recordar de cerrar el micrófono pero si alguien tiene una pregunta puede entrar en el medio del shiur no hay problema en la parasha desde el comienzo de la torá se encuentra algo muy interesante que se tiene que ver con el nombre de las personas y es muy interesante como desde el principio de la torá ya la torá nos explica cómo los nombres son importantes para la esencia del hombre como lo influencian y cómo reflejan también hay un reflejo también del nombre de la persona para la parte interior la persona o la misión de la persona en el mundo por veces que si por ejemplo yo tengo mucho placer que me llamo me ir porque eso no me parece un nombre muy lindo que ser me ir es iluminar es que decir que se puede imaginar que tienes el potencial de iluminar el máximo posible también en el mundo cuando dios creó a adam y java ya los dijo también adán dijo porque se llama adán porque viene de adama viene de la tierra entonces se llama adama adama en baile de hoy acompañando eso también por eso vemos también la prueba que la torá fue escrita en hebreo porque si no fuese en hebreo que en la tierra en portugués español y nadie tiene que ver con el nombre de adama nadie tiene que ver con el nombre de adam entonces adán sólo en hebreo será dama la mujer java viene de jita en col jay y ella fue la mamá de toda la humanidad la mujer de ser la representante la fuerza que viene traer la continuación de la humanidad para el mundo en col jay que la mamá de toda la humanidad y no lo llamaron así sólo bajaba recibió el título de la mamá de toda la humanidad y no lo llamaron así sólo bajaba recibió el título de la mamá de toda la humanidad y no lo llamaron así adán adán porque no porque el hombre también no recibió este título tan importante sólo llamaron a damada a vienes de la dama vienes de la tierra todo eso se como un terrestre son esos un terrestre entonces el nombre de los amantes terrestre sos terrestre y la respuesta para eso me parece que es un punto que hablamos pero yo friso más una vez con tres más importante que hay muchas veces una una lucha puede ser una discusión entre las características del hombre frente a mujer el hombre que vamos a hacer viene de la tierra y es más terrestre entonces la mujer que viene del hombre ya es más en col jay hay algo más profundo en la esencia en la manera como mira el mundo lo que el hombre el hombre muchas veces tiende a ser más vamos a jugar las cosas de forma más externa el hombre cuando dice wow yo estoy en amor por una chica perdón pero no se puede saber si está por amor por la chica o por la belleza de la chica que porque para el hombre la parte visual la belleza es algo que es muy dominante en él la mujer también obviamente le gusta de hombres lindos etcétera pero ella tiene la capacidad mucho más fuerte de que el hombre de en de entrar dentro de la parte interior más del hombre y de la noche de la humanidad también y buscar algo más íntimo algo más profundo una conexión más verdadera más profunda que no está sólo relacionada relacionada con la parte exterior que tiene que ver más con la parte interior eso no quiere decir que el hombre no puede llegar también al nivel de comprender el mundo y mirar también y llegar a un nivel de amor también por mujeres por el mundo también mirando la parte más profunda más interior pero sí quiero decir que para el hombre es más difícil llegar a eso porque el hombre tiene tanta influencia visual frente al frente a él que es muy difícil conseguir vamos a decir y solar todas las fuerzas visuales que lo tienen y poder entrar dentro de la parte más espiritual más interior y más profunda que hay no sólo que se refiere el casamiento como se refiere también el mundo muchas veces que en el hombre es un poco más técnico lo que la mujer sino una prueba algunos médicos y lo pusieron porque saben ustedes que había una época que la gente pensaba que el hombre la mujer en termos cerebrales materiales orgánicos que los dos serían la misma cosa y la diferencia entre los comportamientos masculino y femenino sería consecuencia directa de la educación ya que a las mujeres las chicas nos dan muñecas para poderse jugar y para los hombres la compra lo compran coches etcétera entonces los dos crecen de forma distinta la manera como miran el mundo pero hoy como ya tenemos todos los testes de m y también testes más avanzados de la psicología se puede mirar muy claramente que eso es algo built in que es preconstruido dentro del hombre de la mujer se puede hacer un test muy simple es que se puede agarrar dos chicos dos niñas dos crianzas pero nenén que es mamás de creancias pequeñas de un año medio año todavía que no tuvieron todavía educación para qué dirección exactamente ir y se lo pone en frente a dos televisiones y una de las televisiones se ven coches cosas tecnológicas y todo no sé coches andando etcétera y en la otra televisión se ve gente personas fases gente se reindo etcétera y la mayoría de los chicos de los varones lo miran los coches la mayoría de las chicas lo miran a la gente entonces a las mujeres se interesa la gente pero no sólo la gente como la parte interior también lo que piensa la gente lo que habla la gente lo que siente la gente por eso la mujer tiene una capacidad de empatía mucho más fuerte que el hombre o sea la capacidad que se llamaba en el cuarto hablamos todos los días y no lo percibí nada no tiene ningún problema ella dijo mejor que usted hable con él me parece que no está muy bien y me fue a él lo pregunté de Moshe todo bien digo no tengo problemas y empezó a hablar y abrió un poco las cartas todos los problemas que tiene en los estudios y salió con un chido que no salió etcétera y yo dijo a mí mismo mira que increíble que yo vivo con la persona en casa pero todavía no tuvo la capacidad de poder sentir lo que se pasa con él y la mujer tiene esa capacidad de dejar la parte exterior y poder endentrar dentro de la parte interior para poder comprender lo que pasa dentro de la persona la parte de empatía se cuenta que había un rabino muy grande que recibía a la gente para instrucciones para dar como se dice etzot que como se dice etzot en español no dónde está el ulpán po la chica no sabe un ulpán etzot es cómo se comporta qué idea cómo se comporta y él recibía a la gente la gente llegaba como un rebe sabes pega toda la gente para el rebe rebe tengo problemas qué hago llorando por todos los problemas normalmente son problemas son no sé cómo los rebe saben normales porque todo el tiempo escuchan solo problemas una vez había un rabo muy grande acá ahora mordihai liao se me recuerdo bien que una vez alguien llegó para él y dijo señor quería decir gracias semana anterior vio un problema muy grande me diste me diste una braja y barujas ahora está todo bien y él dijo ah primera vez que una persona llega para mí para contar que está todo bien normalmente llegan solo para problemas pero entonces había este hombre ese rabino quien que recibía a la gente para consejos para consejos que llegaba para dar consejos y llegaba entraba una persona se quedaba una hora dos horas salía llegaba la próxima más una hora salía y todo el tiempo que la gente entraba y salía el el serviente del rev que en el hombre que ayudaba el rab el chamash como se llama en hebreo lo traía también para poder secar el sudor que tenía estaba todo sudando sudando mucho y al final del día él preguntó para el rebi rebi ¿por qué tienes tanto sudor? ¿por qué parece que te hacen un esfuerzo tan grande? ¿qué te pasa? y él dijo mira cuando llega una persona para conversar conmigo sobre sus problemas entonces en primer lugar para poder comprender los problemas que él tiene yo tengo que sacar mis vestimientos de rebi y poner las vestimientos de la persona que está frente a mí y sentirme como él se siente y poder sufrir lo que está sufriendo él poder entrar dentro de la alma de él ¿quién? de la sensación de él y cuando terminamos de escuchar todos los problemas lloramos juntos y después que lloramos juntos yo tengo que ayudarlo ahora yo no puedo ayudarlo si estamos los dos dentro de la lama teniendo todo ensuyos con todos los problemas y la tristeza las preocupaciones no se puede salir de esta situación si vamos a llorar juntos no va a salir nada entonces yo tengo ahora que me afastarme me alejar psicológicamente del hombre para poder ahora ser objetivo en los consejos que voy a dar para él ahora entonces saco mis vestimientos del hombre que lo puso antes me pongo las vestimientos del rebe que tengo y ahí me pongo a una distancia de él y ahí digo mira ahora que comprendí tus problemas me parece que es mejor que busques un empleo nuevo que trabajes un poco más etcétera 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 y él dijo para el ayudante entonces ¿te crees que una persona que cambia tantas veces las vestimientos no va a sudar? es un trabajo muy duro todo el tiempo estar involvido emocionalmente con la gente es muy duro ¿quién conoce el trabajo de los médicos? de los doctores hoy en día también que trabajan con la corona y todo que se pasa saben que al final de cuentas los médicos lo dicen que si yo quiero quedarme como profesional tengo que me alejar me desconectar emocionalmente completamente de frente de mi paciente porque si no no voy a aguantar ¿quién se puede imaginar a la persona que está todos los días viendo gente sufriendo? es muy difícil pero más una vez la mujer tiene una capacidad especial de poder entrar dentro de las partes más profundas de la persona, de la humanidad, de la gente y el hombre un poco menos y los nombres de la persona representan entonces la parte profunda más de las personas representa la esencia puede ser la peor persona del mundo pero si llamas Moshe tienes una capacidad de Moshe de cambiar el mundo usted está usando el nombre mal pero el nombre representa la profundidad de la persona hay un midrash que dice que hubo una discusión entre los ángeles antes de la creación del mundo si es una buena idea o no crear el mundo unos ángeles dicen que sí unos ángeles dicen que no al final de las cuentas Dios lo dijo para los ángeles así ustedes que llegaron a la conclusión que no vale la pena crear el hombre no comprenden la inteligencia del hombre ustedes piensan que la inteligencia del hombre es como la inteligencia de ustedes pero la verdad la inteligencia del hombre es mucho mayor que la inteligencia de ustedes y voy a probar a ustedes eso también como lo probó dijo en primer lugar criamos el hombre bueno, crió el hombre Adán Marillón y ahí está escrito que la primera cosa que Dios lo dijo para Adán Marillón para hacer es dar nombres para las personas para los animales perdón y lo trajo todos los animales y lo preguntó ¿qué animal es eso? ¿cómo se llama? digo, pero perro y este ¿cómo se llama? esto se llama un burro esto ¿cómo se llama? se llama un gato y así para adelante y dice el Pazuk tengo acá Bereshit pero y el Pazuk y cada uno que a Adán le dio el nombre eso fue exactamente este nombre que él recibió ¿por qué? porque el nombre representa la esencia de cada animal como lo representa así nuestros sabios explican por ejemplo mismo el jazir que es el chancho se lo explican que jazir viene la palabra lajzor porque en el futuro el jazir va a volver a ser kasher por ejemplo el kelev viene la palabra kelev que el corazón del kelev es muy fidel a su dueño y así para adelante todos los animales que en jamor es más material viene la palabra homer que es material y sabemos que las palabras el vocabulario hebreo tiene que ver mucho con la esencia de las cosas que si es así no hach tuvo tres hijos como se llamaban los hijos de no hach saben y el tercero nadie si decir en español qué se lo ponen en ese comienzo y efectos y entonces tenemos am y y se salió todo el mundo semítico del mundo cuando se dice antisemitismo quiere decir ante el pueblo semita el pueblo semita el pueblo que viene de shem es semita que en el primero semita de la historia entonces en la verdad los antisemitas deberían ser también ante árabes también porque son antisemitas pero sabemos que el nombre antisemita es estudiado sólo contra judíos normalmente que en la idea shem ham bf interesante que cada uno de los niños de no tenía algo que la esencia del nombre representan a él y el propio no cuando bendice los tres bendice dijo en abreviación porque jam no fue bendito por lo contrario fue mal disuado su hijo canal pero él dijo hacía en no ajo qué quiere decir y efecto qué palabra viene y efecto y hace y hace y hace que dónde ven la palabra jam como son calor como caliente caliente no caliente jam es caliente y belleza jam es caliente tiene mucho que ver con los dos porque han tenido un temperamismo que no una característica muy caliente lo que se refiere también a toda la parte de mí también entonces por eso tenemos tenemos el problema en la parasha que no a cuando llegó no cuando llegó con la arca la primera cosa que lo hizo fue plantear vinedos se quedó embriagado y jam no tuve el respecto de respetar a no a cuando estaba descubierto y tiene que ver más una vez con el sentido de jam que es caliente desde las fuerzas del cuerpo el placer físico y la como se dice la 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 que en el potencial del hombre en la parte física también esa es la parte que tiene más fuerza en jam es bueno o no es bueno hablamos sobre eso no es malo es una fuerza la fuerza de jam es el calor en el el trópico que en el hombre trópico el hombre fuerte también la físicamente fuerte el calor la es es jam y efectos que viene de palabra y efe en la palabra yo fui la belleza la belleza puede ser la belleza también tanto cultural la belleza puede ser la belleza de la literatura la belleza de la construcción la belleza de la ciencia también todo eso está contido dentro de la belleza de yefet y que quiere decir shem qué quiere decir shem en hebreo nombre nombre me parece que hay algunos nombres que son prohibidos de dar para las crianças por falta de respeto pero si usted va a llegar para el ministerio de que de la población misterio del interior y cuando te preguntan bueno más alto tienes un hijo nuevo llegan en el brit mila el mal pregunta cómo lo llamamos y dijo se va a llamar shem pero el nombre no se puede llamar una crianza con el nombre 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 no es nombre nombre es el sujeto en lo que quiero que usted es que es nombre como puede llamar una crianza de nombre pero así lo llamaban así no lo llamó shem o sea como si fuese un nombre que no tiene ningún sentido que quiere decir shem y como nosotros salimos de shem y también todo el judaísmo salió de shem y somos llamados del pueblo semítico más original por eso también lamentablemente tenemos también el como ya lo hicimos antes el antisemitismo por tanto entonces tenemos que comprender por qué no lo llamó a shem de shem nombre tiene tres hijos y éste se llama nombre venga nombre venga a comer ahora nombre dónde estás no es un nombre es un nombre pero no es un nombre y por qué lo llamó de nombre escuché ayer de un rabino que es un rabino que lo conozco y él dijo que como decimos antes que ya que el nombre representa la esencia de alguien la esencia más profunda de la existencia del hombre entonces la capacidad de shem es la capacidad espiritual de poderse desconectar un poquito del mundo material visual y entrar dentro de la búsqueda de algo más profundo más 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 cerca de dios y esa es la capacidad de shem y se elevar arriba de todo el mundo material que incluso shem que incluso perdón jam que es la parte física mamás del placer físico de la fuerza física y también incluye también poder elevar el jefe las bellezas científicas las bellezas también culturales poder elevar todo eso para niveles espirituales profundos más íntimos más más profundos por eso es muy interesante que la bendición que lo dio no para sus hijos fue una bendición muy compleja fue una bendición que está integrado todos juntos y él dijo Dios va a dar la belleza para jefe como dice el nombre de jefe pero va a quedar la belleza de jefe dentro del santuario de shem como quien diciendo a jefe tienes la belleza tienes la belleza también estructural pero todo eso es importante que sea llevado a un punto más profundo de comprensión de dios se puede usar la belleza para trabajar a dios se puede usar la ciencia para trabajar a dios como estamos haciendo ahora estudiando Torah por medio de Zoom por medio de internet que fue creado una gran parte por la belleza de jefe por la sabduría de jefe como está diciendo nuestros sabios si alguien te dice hay inteligencia sabduría en los pueblos del mundo creas pero si alguien dice que hay Torah en los pueblos no creas porque en la Torah la fuerza de cambiar las fuerzas materiales para espirituales eso solo fue entregado a shem y la continuación al pueblo de Israel por eso también está escrito y Knann que es el corporal va a ser un servo un esclavo de ellos esclavitud no es algo que nos parece muy positivo pero lo que la Torah viene a enseñar acá es que hay una esclavitud positiva también y la esclavitud positiva es cuando se agarra una fuerza material fuerte como Knann y tiene como decimos la fuerza corporal, el calor, etc. se lo usa, se lo subjuga a una fuerza espiritual que puede usarlo para poder ayudar en la creación del mundo positivo de Dios y no se queda solo en la parte exterior que está especialmente Knann, el hijo de Ham y Jefe también, la belleza es importante cuando está subjugada a shem subjugada quiere decir subjugada espiritualmente que psicológicamente, técnicamente eso viene de otras formas por eso tenemos en el judaísmo por ejemplo la idea de Evet Knann ustedes saben que es Evet Knann es un esclavo Knannita que es un esclavo Knannita es muy interesante, la gente imagina que un esclavo Knannita es un esclavo como conocimos en Brasil que lo traían los africanos que los pegaban es obligaban pero nosotros vemos en la Gemara que habían algunos esclavos Knannitas cuando la intención de la esclavitud era hecha como una forma de una semi-conversión del hombre muy interesante cuando un Evet Knannita entraba en una casa de un rab normalmente gente importante que lo aceptaba con respecto muy grande no como esclavos Hasbe Shalom antes que lleguen a la casa lo hacían Tevilá y Brit Milá también o sea el hombre está haciendo una semi-conversión para el judaísmo y ahí empezaba a ayudar la familia la familia judía y también poder aprender cómo se puede usar las fuerzas tan grandes que Dios lo otorgó de forma espiritual y es muy interesante que ya que el Evet Knannit es un semi-judío ya que es casi es un convertido por la mitad tiene obligaciones de las mitzvot también pero solo las mitzvot negativas las prohibiciones o la mitzvot que no están conectadas con el tiempo que es la verdad una idea parecida con la mujer la mujer no es un Evet Knannit pero la idea es muy cerca que quiere decir que una persona que está ahora no tiene tiempo para poder darles leyes que sean ahora dependientes del tiempo temporarias así como la mujer también no se puede dar a ella leyes que tienen que ver con el tiempo porque tiene una casa para criar así también el Evet Knannit también recibía estas mismas obligaciones de la Torah porque es como un judío también y más interesante también que si el rabino o el jefe o el dueño del Evet Knannit decidía por algún motivo libertarlo la libertación del Evet Knannit automáticamente quiere decir que el Evet Knannit se pasa a ser un judío 100% no necesita ninguna conversión norabanut no nada en el momento que el señor lo dice estás libertado el esclavo está como un judío 100% con todos los derechos de todos incluso hay una comuna muy interesante que se lo trae que había un rabino que estaba una vez en un lugar que no había miñán había solo 9 personas necesitaban además un judío entonces libertó su siervo para poder completar el miñán en el momento que dijo está libertado venga miñán kadima vamos a hacer miñán solo para comprender cuán simple es la distancia entre un Evet Knannit para la conversión completa para el judaísmo ¿por qué trago eso? porque es muy importante mirar como la Torah mira a todos los pueblos que se completan uno al otro y las fuerzas corporales de Ham y de Knann y las fuerzas de la belleza de Yefet son importantes pero tienen que ser convertidas a se subjugar a la comprensión de Shem que representa la capacidad de poder transformar la parte exterior en algo más profundo con sentido para el trabajo divino de Dios por eso se lo llamaban Shem porque Shem representa nombre nombre quiere decir la esencia ¿cuál es la esencia? como quien diciendo hay la belleza hay el calor pero ¿cuál es la esencia? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la profundidad de todo eso? no se puede solo hacer belleza por belleza y no se puede hacer también calor por calor y placer por placer hay que buscar el sentido más profundo y eso es exactamente la función muchas veces a mí ver también cuando se trata de las relaciones entre un hombre y una mujer me parece que mucho tiene que ver con eso también porque en lo que se refiere a placeres materiales me parece que el hombre está más cerca de Knaan do que la mujer la mujer tiene mucho más la capacidad de mirar la parte interior ¿quién? se puede mirar eso siempre como se hace un encuentro por la primera vez de un chico con una chica yo voy a recordar para ustedes más una vez un chiste que yo leí en un lugar que nos muestra la idea pero si hay un chiste así quiere decir que hay algo de cierto en la chiste por dentro y se dice la chiste que había una vez un shopping center muy grande de un shopping center en casamentero que allá se venden oportunidades de casamiento entonces había un departamento femenino un departamento masculino se cuenta que una mujer entró dentro del departamento femenino en el primero piso y allá está escrito acá están varias opciones fotos y todo de varios hombres que están buscando también para casarse con todos los dados y todo pero en términos de la división acá están los hombres que lo gustan mucho de hablar elogiar las mujeres hablar cosas lindas ah sos tan linda sos tan inteligente sos tan elogios todo el tiempo entonces la chica dice wow que bien acá empieza a mirar 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 y al final del piso está escrito unas escaderas y está escrito en el segundo piso es un upgrade se puede hacer una la versión próxima es la versión 1.0 en el segundo piso la versión 2.0 y allá están todo lo que hay acá con más cualidades más cualidades vamos a subir el segundo piso segundo piso y allá está escrito acá están las oportunidades de varones que también nos gustan de elogiar mucho a las mujeres hablar palabras lindas pero también nos gustan mucho también de crianzas de cuidar de crianzas de ayudar a las crianzas de trocar a las crianzas los gustan mucho de crianzas ay que bien miraron los chicos ay que bien bueno vamos a tercero piso tercero piso lo suben también allá acá están los hombres que les gustan mucho de elogiar hablar buenas palabras también gustan mucho de crianzas también los gustan también mucho de la familia todo el tiempo les gustan quedarse en casa ayudar en la cocina y escuchar mucho también explicaciones lo que pasó por el día conversar mucho también y prestar atención en todo con mucha empatía también y todo wow acá es mi lugar que gente buena cuántos varones buenos hay acá y todo todo pero más una vez la ambición por un poco más se suben para el próximo piso cuarto piso el cuarto piso está escrito acá ya no hay más varones acá es solo un piso para probar que no se puede recibir todo en la vida y las mujeres nunca están satisfechas porque los dan siempre quieren un poco más pero ese es el apartamento de las mujeres pero hay también el apartamento de los hombres el apartamento de los hombres se encuentra que entraron entra el varón en el primero piso y allá está escrito acá en el primero piso están las mujeres más lindas ah que bien las mujeres más lindas elige las mujeres más lindas que tienen y hay escaderas para el segundo piso y ustedes preguntan entonces que había en el segundo piso y la respuesta nadie sabe porque ningún hombre hasta hoy subió hasta el segundo piso porque para ellos cuando se habla de belleza ok es belleza no basta todo lo que procura es belleza y la chiste viene mostrar que un poco la idea que lo dijo que que vamos a hacer al primero vista más una vez estamos haciendo extremos la idea que pero si hay algo así que el hombre para poder adentrar a la profundidad a las entrañas a la parte interior de la alma de quien está frente de él especialmente cuando se trata de chicas es un trabajo más duro para el hombre y él tiene tendencias de jugar las personas que están delante de él por la parte exterior mientras las mujeres tienen más tendencia a buscar características positivas más profundas que son las características como hablamos la capacidad de empatía la capacidad de escuchar la capacidad de se conectar emocionalmente con la gente que son puntos mucho más profundos y el grande problema es cuando se ponen los dos juntos y uno está buscando más la parte física y otro está buscando más la parte espiritual y viene la parasha de Noah y los enseña que todo es importante la parte física es importante la parte interior también la parte emocional también es muy importante y más do que eso también la parte exterior material es como se dice es un instrumento para poder llegar a la parte más profunda ¿ok? Dios nos dio los prazeres físicos lo interese por la belleza externa para poder acercar a nosotros uno al otro para poder después en un segundo punto buscar también las partes interiores psicológicas emocionales que son la parte más verdadera de conexión entre dos personas por eso la parasha más una vez tanto Ham como Yefet tienen que estar subjugados a la fuerza de Shem y así como en términos de la populación en términos mundiales es así así también el hombre tiene que hacerlo también cada uno de nosotros también tiene todas esas fuerzas dentro de nosotros también tenemos una fuerza que mira la parte externa solo las mujeres también las cuentas también todos podemos mirar la parte externa pero tenemos también nuestra alma que es selemeloquimimal que es una parte más íntima mucho más profunda que está conectada directamente con Dios y nosotros podemos usar la belleza para se conectar con algo pero al final de las cuentas tenemos que saber que eso es solo un camino una forma de poder usar la parte exterior para poder adentrar dentro de la parte emocional interior por eso por ejemplo no hay contradicción cuando el Beta Migdash era tal vez una de las construcciones más lindas de la humanidad hasta el punto que la Gemara dice quien no vio la construcción del Beta Migdash el templo de Herodes de Ordus nunca vio una belleza en su vida porque era una construcción simplemente increíble quien construyó esta belleza tan increíble Herodes Herodes que era no era judío pero descendiente de Jefet y acá dicen nuestros sabios se concretizó la profecía de Noah que lo dio a Herodes Herodes fue el grande constructor de Israel construyó también Herodian lo conocen Herodian cerca de Jerusalén 20 minutos viajando acá de Jerusalén una montaña enorme que lo construyó Herodes que se puede ver hoy en día también y él construyó también el templo de una forma que para que el tiempo especialmente a lo que se refiere a toda arquitectura de construcción es algo increíble y él lo construyó lo hizo y toda esta belleza fue después llevada encaminada al trabajo de Dios pero ¿por qué necesita belleza? se puede hacer algo simple ¿no? trabajar a Dios se puede hacer no, se necesita la belleza externa tiene una influencia en la parte interior también el peligro es se queda solo con la parte exterior pero con el exterior puede servir el interior es muy válido no solo es válido también hace parte del trabajo divino también de Dios pero eso es el trabajo del hombre también poder entrar dentro del trabajo dentro del de la parte íntima más interior lo prometido vamos a entrar también en la parte más alágica también pero veo que ya son cinco para el mediodía entonces me parece que yo no quiero que ustedes tengan también una pausa también un poquito entonces me parece que eso empezamos la semana que viene también yo quiero ver la semana que viene en entrar en el tema de o cuánto los locales que estamos pueden influenciar la alajá es decir si nosotros vivimos en un lugar que la gente anda vamos a ir con con las mangas hasta acá por ejemplo ¿ok? si entonces tenemos la alajá algo se cambia ya que todos están acostumbrados a caminar de otra forma o no y ese es el primero tema que vamos a entrar tal vez un poquito la alajá yo quiero entrar también en el tema de yhud también en las próximas clases también pero mezclamos eso más una vez con la parte filosófica también de la de las leyes de Tzniut pero ya estamos casi a mediodía paramos por acá hoy vez ratashem semana que viene continuamos adelante si se abre las mijlalot quien sabe ojalá podemos encontrar el mejor honorar vez ratashem vez ratashem muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias